Vuelve a renacer contigo, toda la ilusión que se perdió de mí, que de mí se olvidó Sufrida mi alma llegas tú, aliviaste a mi corazón, lloraba al no sentir el verdadero amor Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin prisa, elegante y con deseo Tenerte enfrente junto a mí, hacer de todo junto a ti y convertir la medianoche en madrugada Confesaremos del fracaso que tuvimos una vez, nos detendremos a escuchar nuestros errores Y así logramos nuestro amor, nacerá el fruto de esta unión que la vida nos entregó Sufrida mi alma llegas tú, alivias a mi corazón, lloraba al no sentir el verdadero amor Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin prisa, elegante y con deseo Tenerte siempre junto a mí, hacer de todo junto a ti y convertir la medianoche en madrugada Conversaremos del fracaso que tuvimos una vez, nos detendremos a escuchar nuestros errores Y así logramos nuestro amor, nacerá el fruto de esta unión que la vida nos entregó El encuentro entre tú y yo, algo divino Que momento de repente cambiaron las cosas, fue casi una experiencia religiosa Fue el encuentro entre tú y yo, algo divino Divino, 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 divino y siempre unidos estaremos tú y yo Fue el encuentro entre tú y yo, algo divino Y que bonito fue, aquel encuentro cercano de tercera clase Fue en la tierra y me sentí en Marte Fue el encuentro entre tú y yo, algo divino Y cambió así nuestro destino y nos trajo más Así logramos nuestro amor, con cariño, con cariño y comprensión Así logramos nuestro amor, queriéndonos, queriéndonos y amándonos Así logramos nuestro amor, sin dejar de soñar, sin dejar de vivir Así logramos nuestro amor, así, 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 siempre mirando al futuro Así logramos nuestro amor, y sin mirar hacia el tramo Pensando siempre positivo, así logramos nuestro amor Es la clave de la felicidad, así, así, así Fue el encuentro entre tú y yo, algo divino Divino fue, algo que nació del alma Música 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 Música